Mi nombre es Yajaira y te doy la bienvenida a esta tu página, mi grupo de postura, a mi página, mi mundo de creaciones y algo más y a mi canal en YouTube. Hoy te voy a mostrar cómo hacer una falda fácil, sencilla, rápida y sin patrón. Materiales a utilizar, un pedazo de tela, el lápiz para marcar, elástico y tijera. Ahora, extiendes bien tu pedazo de tela. Mira, esto es un pedazo de tela que yo tenía guardado hace tiempo de un trabajo que había hecho. Me sobró este pedazo y hoy la quiero convertir en una falda. Extiendo bien mi pedazo de tela. Aquí está el doble de mi tela. Mi cadera, por ejemplo, mi cadera que es la medida que estoy utilizando es para mi nena. Yo voy a coger la medida de la cadera, en este caso que es de mi nena, más la mitad o el doble de la medida de cadera. Yo voy a coger este pedazo de tela que yo tengo completo. El largo de mi falda yo quiero este. Ustedes pueden hacerte esta falda hasta la rodilla, hasta el piso, hasta el tobillo, hasta donde ustedes quieran hacerla. Esta tela mía que yo tenía guardada ahí tiene caída, pues me va a quedar bien bonita. Vamos a hacerla. Ya yo tengo mi tela al doblez. Por lo tanto, este otro extremo voy a costurarlo. Voy a coger el bajo que sea necesario, el que a mí me guste y me convenga. Yo cogí uno finito porque ese es el que me gusta. Y en la parte de arriba, aquí es donde vamos a poner nuestro elástico. ¿Ves? En esta parte de arriba vamos a pasar nuestro elástico. Ya yo le cogí esta costurita aquí. Mi elástico es de mí de una pulgada. Pues yo lo voy a coger aquí a 8 centímetros más o menos. ¿Ves? Hacia adentro. Y marco todo a 8 centímetros y voy costurando un espacio a modo que yo pueda pasar mi elástico. Miren, así quedó nuestra falda, la falda, más rápido y más fácil que hemos hecho nosotros. Yo espero que les haya gustado y que la haya sido útil. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.